Seías 44, versículo 24 Así dice Yahvé tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Yahvé, que lo hago todo, que extiendo sólo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los aguereros. Que hago volver atrás a los sabios y desvanezco la sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros. Que dice a Jerusalén, serás habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades, secaos y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Así dice Yahvé a su ungido a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos más guardados para que sepas que yo soy Yahvé, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel y mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Yahvé y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo, yo Yahvé y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad, yo Yahvé soy el que hago todo esto. Esta semana he vuelto a mirar en mi enciclopedia, seguramente muchos de vosotros ya no habláis de la enciclopedia, sino de la wikipedia, pero es lo mismo. Vais a la wikipedia y buscáis acerca de Ciro. Los que sois interesados o gustosos de la ley, de la historia, podéis ir y buscar acerca de este personaje que Isaías nos trae y trajo en sus profecías, el rey Ciro. Y podemos ver muchísimo más de lo que el tiempo nos podía permitir acerca de este hombre por el historiador eretodoso y por otros parecidos a él, xenofón, encontraron un cilindro que también hablaba de sus escrituras, etc. Nos dice que este rey Ciro era el rey Ciro II, el grande, hijo de Cambises, era hijo de reyes, nieto de reyes, una gran tradición de reyes en el reino de Asán, que era parte del reino aún más grande de los Medos. Los Medos y los persas se unieron para formar reinos, aun cuando eran formados por pequeños reinos. Cuando Ciro tenía 30 años y la muerte de su padre entra a gobernar, año 559, quizá uno más o uno menos, y recibió el reino pequeño subyugado a otro reino más grande de los Medos, pero Ciro no se conformó y empezó a conquistar. Así que conquistó todo el reino de los Medos de los persas, los pequeños reinos a su alrededor. Si tenéis una pequeña idea de dónde está hoy Irán, seguramente habéis escuchado todas esas noticias terribles que escuchamos de Irán, Irak, etc. Bueno, pues una parte de ella empezó a conquistarla y todo ese reino persa, Irak, y de los Medos lo hizo suyo. Corrió incluso a la tierra de Sardis y también la conquistó. Y llegó incluso hasta el Asia Menor. Y aun cuando en aquel tiempo, lo hemos visto también en el libro de Isaías, en otros lugares había un imperio grande que llevaba casi hasta Egipto, llegaba hasta Egipto, y tenía dominado todo Israel, que era Babilonia, Ciro fue y conquistó todo. Por tanto, luego miráis en el mapa, hay un gran dibujo de aquellas tierras que iban casi desde la China a la India, hasta parte también de Europa o de Macedonia. Todo esto lo conquistó el rey Ciro. Nos da detalles de su carácter y de su vida. Por supuesto hay mucha leyenda también, pero en todo ello, en la historia de mi enciclopedia, nos dice que Ciro fue un rey conquistador, pero bastante liberal. No tan cruel como los demás, hasta el punto que tenía una política de tolerancia. Iba conquistando los reinos, pero no le hacía destruir sus dioses, sino que decía, bueno, tenéis vuestra cultura, tenéis vuestros dioses, podéis seguir, yo os voy a respetar mientras paguéis los tributos y me deis soldados de ejército, etc. Por tanto, era bastante tolerante y de asimilación. Incluso asimilaba también para su propia vida y su propio gobierno la sabiduría de los pueblos que iba a conquistar. Todo esto lo podéis ver en la enciclopedia. Era un rey politeísta y de entre todos los dioses de aquellos lugares, él prefería al dios Mardoc. Tenía su propio dios, tenía tu propia religión, pero llegó a aquella gente, como por ejemplo los judíos, y les dijo, bueno, bueno, si vosotros queréis volver a vuestra tierra, pues allí se os va a dar lugar para que podáis trabajarla, como también en otras culturas. Después, cuando tendría alrededor de los 50 años, algo así, dejó el gobierno y murió. Vino su hijo, que también conquistó aún más tierras y todavía se extendió más. Pero la fama de Ciro, el grande, ha quedado en nuestros anales de historia. Esta es la historia. Y seguramente no ha habido nadie que pueda negar o que vaya a negar que Herodoto y que los demás historiadores se equivocaron y que esta figura no existía. Tienen que llegar y decir, no, Ciro existía. Y los datos que tenemos, y estos cilindros, y estas figuras que podemos ver en los muros de las paredes, en las excavaciones, pues nos muestran que Ciro, el rey, existía. No es para que nosotros tengamos un día de historia. No estoy dando ningún tipo de conferencia histórica. Simplemente que nos viene este rey Ciro, aquí, en el pasaje profético que está trayendo Isaías. Pasaje profético. Porque lo extraordinario de nuestra historia es que Isaías está hablando de Ciro 150 años de que éste naciera. 150 años antes de que nadie ni nada se pudiera decir acerca de alguien que iba a venir y que se iba a llamar Ciro. Y no solamente es aquí, sino que leéis detalles que podemos ver en el capítulo 41 de Isaías, capítulo 44, como ahora, y también en el capítulo 45. Y no solamente esto, sino que no se hablaba únicamente de conquista, sino que se habla de un solo nombre. Y enseguida nos vendrá a cada uno de nosotros. ¿Cómo es posible que Isaías, en el año 700 y algo, hablara de alguien que iba a venir 150 años, alrededor del 590 a.C.? Y que no solamente se hablara de él, sino que nos dijera que iba a llamarse Ciro. Claro, esto es una locura para los historiadores. Y por tanto, la solución que pueden encontrar es que digan, Isaías fue escrito después de que estuviera Ciro. Por tanto, esto no es una profecía, sino un truco de volver a la historia. Pero el problema, se encuentran, es que el libro de Isaías tiene un lenguaje que no corresponde a la época de Ciro, sino que corresponde a unos 150 años antes de Ciro. Es decir, que fue escrito, según en el lenguaje, antes de que Ciro y esas culturas pudieran existir. ¿Cómo es posible? Sino simplemente porque la palabra de Dios es profética. Y no solamente fue en esta ocasión. Bueno, si vosotros vais a los libros de los reyes, en primera de reyes, se nos dice que alguien, un profeta, dijo, bueno, vendrá un día un rey que se llamará Josías. Y podemos decir, ah, está anunciando a alguien que ha nacido que se llama Josías, como puede ser acerca del rey David. No, Josías todavía no había nacido, ni siquiera sus padres, todavía debería de pasar un montón de tiempo. Y ya un profeta, en el tiempo de los reyes, decía que se levantaría un rey llamado Josías, que traería una reforma al pueblo de Israel. Palabra profética. Incluso con los mismos nombres. O en aquella ocasión donde un profeta venía de traer su mensaje y se encontró con un sirio, un pagano, un pobre hombre, casi un mero siervo, soldado, y el profeta le dijo a este hombre llamado Azael, tú serás un día el rey de tu propio imperio y conquistarás y harás sufrir a mi país, a Israel. Azael, esto no puede ser, decía Azael, esto yo soy un perro, no soy nadie. Y aún así nos podemos, podéis recordar en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, como Azael mató a su propio emperador o rey y tomó su lugar y conquistó y entró en la tierra de Israel e hizo gran masacre. Palabra profética. Y podéis dar todas las vueltas y podéis dejar que los estudiosos de estos temas puedan decir lo que quieran. No hay vuelta de hoja. El Señor está anunciando y profetizando lo que había de ocurrir. Volviendo al mismo rey Ciro, no solamente es en este caso Isaías, que trajo palabra del Señor, palabra del Señor como hemos visto aquí, sino que también había un pobre hombre llamado Daniel en el imperio de Babilonia, había sido llevado como un esclavo joven, aunque había llegado a unas posiciones altas, después cuando hubo cambios de reyes otra vez fue degradado, pero en medio de toda esa historia se nos dice que Daniel tuvo visiones y que en medio de aquellas visiones verían unos reyes en forma de figuras de monstruos o de gigantes, de hierro, barro, etcétera, y que uno de ellos sería el rey Ciro, antes de que el rey Ciro viniera. Es decir, que la Escritura no solamente nos trae una palabra profética tan firme y segura como lo estaba haciendo Isaías, sino que también Daniel en aquella época, también en otro lugar, estaba hablando acerca de él. Y nos quitamos de los nombres, nos quitamos de Ciro y decimos, la palabra de Dios es una palabra profética que aún sigue sorprendiendo, y no las podemos negar, no podemos negar las profecías de las Escrituras, ni podemos negarla de Ciro, ni podemos negarla de nuestro Señor Jesucristo y tantas otras decenas de decenas de profecías que se han cumplido, que se están cumpliendo y que se podrán cumplir en el futuro. Podemos tirar las Escrituras, podemos cerrar los ojos, podemos vivir en ignorancia, decir que no lo aceptamos, inventarnos cualquier otra cosa, pero está aquí. Y lo único que tenéis que hacer es coger vuestra enciclopedia y mirar las fechas, y coger vuestra Escritura y mirar las fechas, y hay 150 años de diferencia. Y esas 50 años de diferencia las hace Dios. Y lo que nos está diciendo son unas claves que nosotros tenemos que entender en la historia y que tenemos que entenderla en nuestra propia historia. La clave es esta, capítulo 43, versículo 24. Dice, así dice, ya ve tu Redentor que te formó desde el vientre. Yo ya ve que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Y si nos queda dura de esta clave, vamos al capítulo 45, versículo 7, al final de nuestra lectura, dice que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo ya ve, soy el que hago todo esto. Esta es la clave. Esta es la clave de la palabra profética del incumplimiento histórico. Que tenemos por encima de todo un Dios que dice, yo soy Yahvé que hago todas las cosas. Y podremos eliminar a Dios de la historia. Lo podremos dejar en un rincón, lo podemos cubrir con nuestros velos de desprecio, podemos hacer lo que queramos. Pero Dios se sigue levantando con una palabra como esta y dice, yo soy el que hago todas estas cosas. Y para demostrar que el rey Ciro y todos los demás reyes y todos los demás imperios y todos los demás acontecimientos que hay a vuestro alrededor están en mis manos, yo lo voy a demostrar. Dentro de un 150 años más o menos, aparecerá un hombre llamado Ciro que hará estas cosas como mi siervo. Ciro, a la luz de las Escrituras, es un mero instrumento de Dios. La clave es, yo soy, dice el Señor, el que hace todas estas cosas. Todo, yo soy el que tiene dominio en las manos de todo. Por tanto, Ciro, este conquistador tan extraordinario, es un mero instrumento. El versículo 28 nos dice que es el pastor. Es el pastor que hace lo que yo quiero que haga, nos dice. Esto es lo que va a hacer él. Bueno, quizás no sea así. Y nosotros miramos otra vez. Yo voy a mi enciclopedia, y mi enciclopedia me dice que Ciro nació en una pequeña nobleza, hijo de reyes, nieto de reyes, y que, bueno, cuando murió su padre, pues llegaría a ser reyes, que se educó de cierta manera, que tenía un afán de conquista, era un rey guerrero, y que salió a conquistar, y que con su ejército de caballos y grandes flecheros, conquistó toda la tierra a su alrededor. Era un gran hombre, con un afán de conquista. Esto es lo que nos dice la enciclopedia. Pero cuando yo voy a la realidad, y veo que es Dios el que hace todas estas cosas, no el que ha escrito la historia, lo que tengo que decir es que Ciro era un mero instrumento de Dios para unos planes que ni él mismo entendía ni sabía. Ciro estaba haciendo lo que Dios quería que hiciera. Y él podría sentirse con toda la libertad, y con todo el poder, y dominio, y tomar las decisiones que podría conllevar destrucción o levantamiento de hombres y mujeres, de reyes e imperios, y aún así nosotros decir es un mero instrumento de Dios. Nos dice en el capítulo siguiente, 45, versículo 1, que es el ungido. Tomado, dice nuestro Señor, tomado de la mano para conquistar. Ciro está en su cama. Ha recibido a sus consejeros. Les ha dicho de ciertas situaciones políticas que quizás sean convenientes para conquistar. Y Ciro se levanta de la cama y toma sus decisiones, llama a sus consejeros, a sus militares, quizás, y pueda decir, bueno, me parece que ahora es el momento de que vayamos a conquistar Babilonia. O Sardis. Y él piensa simplemente que su análisis, que su estrategia política, de gobierno, su capacidad, inteligencia, etc. Cuando en realidad lo que nos está diciendo la Escritura, versículo 1, es, él es mi escogido que yo he tomado de la mano para que vaya y haga las cosas que yo le he destinado que vaya a hacer. Aunque cuando él no lo sepa. Qué sorprendente es que cuando nosotros podamos leer la historia, las conquistas, los reinos que se han levantado en nuestro propio país, en nuestra tierra, y en lugares lejanos de nuestra época y de siglos atrás, que todo ello, delante de todas estas cosas y detrás de todas estas cosas, hay un Dios, Yabel, de las Escrituras, que dice, yo soy el que hace todas las cosas. A veces no lo verás, pero siempre estoy detrás. Yo soy el que lo mueve. Yo soy el que tomo como instrumento a Ciro. Pero fijaros lo interesante, versículo 4 y versículo 5 de nuestro texto. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Yahvé, y ninguno más hay. No hay Dios para mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Ciro nunca llegó a convertirse. No sabemos la última hora de su muerte, pero la señal es que siguió a lo largo de toda su vida adorando un Dios que se llamaba Mardoc. Y se inclinaría, y tendría a sus sacerdotes y sus sacrificios. Algunos dicen, en la historia, los cronistas dicen que posiblemente, Ciro pudo conocer las crónicas de Daniel. Y que cuando escuchó lo que estaba dicho acerca de él por Daniel, quizás incluso de Isaías, él dijo, ah bueno, pues si esto está escrito seguramente es una profecía que yo voy a cumplir. No, Ciro seguramente, porque nació pagano, vivió pagano y murió pagano, nunca hizo caso, aun cuando fuera a llegar a conocer las palabras que le decía el profeta Isaías, y que podía haber dicho Daniel u otros. Ahora, aun cuando no me conociste, dice el Señor, tú eres instrumento en mis manos. Porque para ser instrumento del Señor no hay que ser creyente, simplemente una criatura, en las manos de su Creador. El problema está cuando creemos en las criaturas y en el poder de las criaturas, y no creemos en el Creador, el Creador que sostiene todas las cosas, y que es el que hace la historia. Y es el que trae las cosas positivas y negativas a nuestro alrededor, aun cuando él, Ciro, no lo crea. Es más, él dice, yo te llamé por nombre, por tu nombre, y además te puse un sobrenombre. Recordáis que cuando Daniel llegó a Babilonia, le cambiaron el nombre. La costumbre es arrancarte de tu historia, de tus bases, y cambiarte tu cultura cambiándote de nombre. Es como romper, para desnudarte de todo, y que tengas que empezar la nueva vida que te han destinado los superiores. Entonces, aquí Dios está haciendo algo parecido, y nos está diciendo, bueno, Ciro, mira, no, Ciro, te crees que eres el Rey, descendiente de Reyes, pero en realidad eres mi ungido, eres mi instrumento, estás aquí para hacer mi voluntad. Y cuando te subas a tu caballo, y levantes tu espada, tu arco, y dirijas a tu ejército, y entres en tierra extraña, y vayas a recoger los tesoros, y conquistes, y todo aquello que esté escondido, lo ponga yo en tus manos, al final tendrás que saber un día que es todo que yo te he puesto en tus manos. Que todos los tesoros que tú has conseguido, todo el terreno que has conquistado, soy yo el que te lo ha dado. Yo te he llevado de la mano, te he hecho mi instrumento, y no eres nada más que esto, mi instrumento. Lo extraordinario con Ciro y con nuestro Dios, ya ve, el Dios de las Escrituras, es que, fijaros cuán cerca estuvo Dios de Ciro, dirigiéndole en la batalla, dirigiéndose en todos esos años de gobierno, y Ciro nunca le conoció. Un Dios cercano, pero una ceguera espiritual, como la de aquel hombre. Los hombres de nuestra historia, los gobernantes, lo podremos aplicar a todos los que nos están gobernando hoy, todos los que tienen el poder económico, que se sientan en sus tronos de oro, y creen dirigir todos los negocios impresas de este mundo, y se creen capaces de poder inventar, destruir, levantar, etc. Y lo único que tenemos que decir, sois instrumentos. Sois instrumentos en las manos del Señor. Pero a nosotros nos cambia la perspectiva. No os dejéis guiar únicamente por las enciclopedias de este mundo. Está bien que leáis libros, que leáis la historia, que conozcáis la historia, que veáis estos nombres, pero no os dejéis llevar únicamente por las hermosas y grandes enciclopedias históricas, culturales de este mundo, e ir a las escrituras. Porque las escrituras os van a hablar de otra perspectiva. No va a ir nunca a la escritura en contra de la verdadera y clara historia, pero os va a mostrar otra perspectiva. No hay diferencia en lo que ocurrió con el rey Ciro que en lo que puede ocurrir en nuestras propias situaciones. Salir a la calle, escuchar las noticias, dejaros llevar por todo lo que estamos informando. El Ébola, la guerra islámica, los imperios, la economía, el G-12, países ricos, todo esto es lo que está a nuestro alrededor. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Ir a la historia. Yo, Yahvé, soy el que hago todas estas cosas. Y detrás de todo ello está nuestro Señor. Nuestra confianza no está en lo que los hombres grandes de este mundo hacen. Nuestra confianza está en un Dios que maneja los hilos de la historia y de los gobiernos que están a nuestro alrededor. Pero nos dice el plan. Nos dice por qué ha tomado a Ciro y por qué está utilizando a Ciro como su ungido o su pastor. Su plan, versículo 24, nos está hablando de la redención, del perdón de pecados y de la salvación. Fijaros que empieza así dice, Jehová, tu Redentor, que te formo desde el vientre, yo, Yahvé, etc. Y nos va siguiendo y podemos ver que yo te he llamado por causa de mi pueblo Israel, por Jacob. Que yo te estoy haciendo estas cosas, te estoy tomando Ciro del medio de todo este mundo pagano y construyendo en ti un gran imperio porque estoy pensando en mi pueblo. Que el plan no eres tú, Ciro. Que yo no te quiero levantar a las cumbres porque tenga un aprecio especial por ti. Que el plan de Dios no es la economía, no es la riqueza, no son los ejércitos, no es la política. El plan de Dios inmenso y extraordinario es mi pueblo. Que yo lo estoy haciendo, versículo 4 del capítulo 45, por amor a Israel. Por amor a él, mi pueblo. Yo te estoy llamando y estoy haciendo y estoy obrando de esta manera. ¿Miramos la historia? Entonces, ahora, en nuestro año 2014, en nuestras circunstancias particulares, en nuestros contextos, allá donde nos encontremos y qué es lo que tenemos que decir, ¿por qué están ocurriendo todas estas cosas? ¿Por qué Dios está manejando todos los hilos? ¿Por qué coge instrumentos de una manera u otra? Por amor a mi pueblo, dice. Lo mismo que estaba diciendo Isaías, lo está diciendo también para nosotros. El plan de Dios no son pequeños reinos de hombres que se levantan y que caen. El plan de Dios es amor a mi pueblo, el cual yo soy su redentor, que te he llamado y te he salvado, te he hecho mío. No podemos perder nunca el orden de estas cosas. Cuando salgáis a la calle, no penséis que esto está lleno de incidentes o de accidentes y de casualidades, sino un Dios que está gobernando por una causa específica, amor a su pueblo, del cual Dios lo quiera, tú puedas formar parte en esta tarde. Pero no solamente eso, sino que volvemos otra vez quizá al versículo 3 y dice, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Está hablando de cómo entraría en los reinos y conquistaría las riquezas que iba a encontrar en imperios como el de Babilonia o el de Sardis. Pero nos dice, ¿todo esto para qué? Para que sepas que yo soy Yahvé, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Yo soy Yahvé, el único. Perdón, yo soy Yahvé, el Dios único. El creador. El versículo 24 nos habla del creador. El versículo 27, el que hace todas las cosas. ¿Por qué estoy haciendo todas estas cosas? ¿Por qué está ocurriendo esto en la historia? ¿Por qué estas situaciones? Siria, Siria, Babilonia, Persas, ¿todo esto qué está significando? Que hay un solo Dios, que es el que gobierna todas las cosas, que lo está trayendo por un plan específico, pero que Él quiere que todo el mundo sepa que no hay varios dioses, sino que solamente hay un Dios y que Él es el Yahvé. Algo sorprendente que nos dice también nuestro texto, versículo 25, ¿qué es lo que hace nuestro Dios? No solamente que crea, levanta, construye o destruye, sino que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco la sabiduría de los hombres. Aquí se levantarían adivinos y agoreros, adivinando y diciendo, y pensaban que están construyendo, levantando, adivinando cosas, y Dios torciendo sus pensamientos y volviéndolos locos y cambiando todo el sistema y toda la historia. Llega un momento en que Babilonia se crea en el imperio, antes lo era Egipto, por ejemplo, luego llegaría Babilonia a otros entremedios, aquí nadie va a poder contra nosotros, y aquí un pobre insignificante rey, en un pequeño insignificante reino, se levanta, Ciro, y conquista todo lo que está a su alrededor. Y llegaría un imperio inmenso que luego heredaría a su hijo y diría, llegamos por todos los rincones, casi todo el mundo conocido es nuestro, ya solamente nos queda entrar en el mundo desconocido de la China, y de pronto, todo el imperio se deshace, y otra vez tienen que empezar con los griegos, leer Daniel, y aquel gigante, hecho de hierro, y de bronce, y de barro, y de mezclas, es nuestro creador, y es el dominador de todas las cosas, es el que confunde los pensamientos, y se levantarán hombres y escribirán la historia. Es gracioso que podamos ver hombres que se levantan a predecir lo que va a ocurrir, y talas circunstancias económicas y políticas del país en las que estamos viviendo, esos que salen en las tertulias de la radio, ahora va a ocurrir esto, y esto, y esto, y esto, y de pronto, todo cambia, y todo se deshace, porque Dios viene y coge todos estos adivinos actuales, y todos estos agoreros, y los trastorna. Y podemos ver que la iglesia puede estar en aflicción, no desaniméis, el plan de Dios sigue adelante, y lo que podemos ver son meras cenizas, de pronto va a cambiar de una manera extraordinaria. Y el mundo está volviéndose pagano e incrédulo, y de pronto escuchamos las noticias que no es así, que en países latinos o que en países de Asia el cristianismo está creciendo como una ola que no puede ser frenado. Los hombres podrán decir lo que quieran, los hombres podrán inventar lo que quieran, los adivinos y agoreros podrán aparecer en todas partes, pero Dios es el que hace y deshace según su voluntad. Nos dice el versículo 26 que Él es el que bendice, y toma a su pueblo y levanta. Nos dice Daniel, bueno, pasará un tiempo pero luego vendrá la liberación, se tiene que cumplir una etapa en donde el pueblo de Israel se le ha llevado a la dispersión, Jeremías también lo está diciendo, antes de que ocurriera pasaréis un tiempo fuera de vuestra tierra pero después de 70 años volveréis otra vez a vuestra casa. Pasaban 65 años, la gente estaría mirando dónde están las señales, cómo va a ocurrir, se nos dijo, vuelve, y Daniel empieza a escudriñar y ve que aquello estaba anunciado y de pronto que ahora es el rey de aquel imperio babilónico en el que estaba gobernando y aparece Ciro en medio de sus conquistas y se acerca a Ciro y vosotros que sois judíos, ala, podéis volver a vuestra tierra. Bueno, ¿esto qué es? ¿Una decisión caprichosa de Ciro o la palabra profética que estaba señalada que habría de ocurrir? Vemos los detalles donde un camarero se acerca a su rey que es liberal y a la vez que liberal es consentidor de ciertas culturas y le habla con confianza y de pronto le dice puedes ir a tu tierra y construir el templo y levantar los muros. ¿Esto qué es? Vamos a ver, los planes no eran estos. Los planes parecían ser que era la destrucción del pueblo de Israel. No, no. La Escritura nos enseña que yo hago todo por mi pueblo, que hay un plan que nadie va a poder romper y que este capricho aparente que trae Ciro en realidad es mi plan para hacer a mi pueblo volver a Israel como yo había anunciado 70 años antes. Él va a levantar y va a destruir todos los reinos y todas las culturas y nuestro siglo el de hoy será totalmente diferente al siglo que nos vendrá después y todo cambiará pero la palabra de Dios permanece para siempre y no hay nada ni nadie que pueda cambiar una sola tilde de lo que está dispuesto en las Escrituras. ¿Por qué? Porque no hay otro Dios como Él. Él es el Dios que gobierna todas las cosas. Los pequeños dioses que levantan los mardocs y todos aquellos dioses paganos son pequeños ídolos, trozos de madera carbonizada que no tienen ningún valor ni ningún poder. Podéis levantaros y sajar vuestras carnes pero no habrá respuesta de vuestros dioses pero yo soy el Dios que gobierna todas las cosas y que muevo todas las cosas. Recordad lo que yo dije hace 70 años, hace 150 años y como ahora se están cumpliendo. Y además de esto termina nuestro pequeño pasaje que es una conexión con otros muchos. Nos dice que formo la luz y creo las tinieblas que hago la paz y creo la adversidad yo ya ves soy el que hago todas estas cosas. Luz y tinieblas paz y adversidad lo positivo y lo negativo. Lo podemos tomar de manera literal yo soy el que hago la luz y lo que hago las tinieblas sí, día y noche por ejemplo pero también lo podemos tomar a nivel espiritual Él es el que ciega los ojos nos dice en cierto lugar del Evangelio voy a hablar en parábolas para que no escuchéis tenéis ojos para ver pero no lo veis tenéis oídos para oír pero no oís no entendéis tenéis un corazón endurecido no podéis comprender todas estas cosas y soy yo el que las hace luz y tinieblas paz y adversidad y podremos ver que la iglesia tiene tiempo de prosperidad como lo pudo tener con el rey David o lo pudo tener con el rey Josías y podremos ver que hay tiempo de adversidad y de sufrimiento no importa lo que tengamos nosotros en este tiempo o lo que tengan otros hermanos en otros lugares de la tierra aquí tenemos paz cierta paz cierta comodidad para reunirnos y proclamar la palabra y en otros lugares son puestos en cajas o golpeados hasta la muerte por causa de su fe paz o adversidad yo soy el que hace todas estas cosas yo tengo el dominio sobre todo ello Él es Dios y fuera de Él no hay otro esto a donde nos lleva cuál es la conclusión que nosotros podemos sacar hermanos estamos seguros no dependemos de bibliotecas no dependemos de historias no dependemos de agoreros y adivinos no dependemos de opiniones de hombres dependemos de este libro de la palabra de Dios que lo ha dicho y lo ha escrito que nos dicen que no hay Dios la escritura dice que hay Dios que nos dicen que no hay cielo la escritura dice que hay cielo que nos dicen que no hay esperanza la escritura nos dice que hay esperanza y no nos vamos a dejar llevar por lo que están diciendo otros sino por esta palabra profética que es firme y que es segura estás seguro en Él no estás seguro en los acontecimientos históricos sino en Aquel que hace la historia que es nuestro Dios Dios está en control hoy aquí de este lugar está en control de nuestras calles está en control de nuestra ciudad está en control de nuestras vidas si estás en Él en esta tarde si estás poniendo tu fe en el Señor Jesucristo estás confiando en la palabra que es la escritura estás seguro no hay nada ni nadie que te pueda dañar aun a pesar de las dificultades el pueblo de Israel tendría que pasar muchas dificultades en esos 50 años muchos acontecimientos terribles habría de ocurrir entre ellos los de Jeremías y la caída de Jerusalén a lo largo de la historia hemos podido ver inquisiciones y hemos podido ver destrucción y persecución de la iglesia oscurantismo dentro del pueblo de Dios cosas terribles que nos avergüenzan y que pueden llegar como estábamos anunciando esta mañana también cosas que nos pueden oscurecer pero aun a pesar de las dificultades personales familiares de nuestra ciudad de nuestra generación a pesar de todo eso Dios tiene un plan y por amor a su pueblo lo va a llevar a cabo y no hay nada ni nadie que lo vaya a impedir lo vaya a romper siempre siempre se cumplirá su buena y justa voluntad y nosotros tenemos que venir y confiar en él deseamos que haya buenos y grandes hombres en la historia descubridores conquistadores deseamos gente que se lleve los premios nobles y que hagan grandes beneficios a nuestra sociedad y a nuestro mundo necesitamos gente que descubra fórmulas para el ébola y que descubra lugares tranquilos en el mundo gobiernos políticos que aun no se han inventado necesitamos todas estas cosas oramos al Señor por ellos oramos por nuestros gobernantes oramos por nuestros científicos por nuestros médicos por nuestra gente pero a pesar de todo lo que realmente necesitamos es una comprensión clara de que nuestro Dios gobierna sobre todas las cosas y tiene seguro el plan que ha dicho que va a ocurrir y nos dijo un día esta palabra profética un día todos y cada uno de vosotros veréis los cielos abiertos y mi hijo Jesucristo viniendo en poder y en gloria y todos aquellos que hayan puesto su confianza en él reinarán conmigo por toda la eternidad es una palabra profética no importa lo que digan las enciclopedias no importa lo que nos quieran convencer nuestra palabra que ha cumplido esta profecía de Ciro y tantas otras cumplirá esta profecía acerca de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra salvación estamos seguros porque estamos en él amén gracias